Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Bienvenidos a todos los nuevos y nuevas que estáis suscritos estos días en mi canal que hemos crecido 4 personajillos más, 4 personajillos más en mi canal en este mundo tan loco que he creado yo Bueno, me voy a maquillar, recordad que me compré la brochita esta la verdad que ahora mismo es que no tengo la esponja, me parece un poco engorrosa para llevarla fuera y por eso utilizo la mofeta y me voy a maquillar porque está a punto de llegar Pachi en frente mío tengo el espejo del curro y entonces pues aprovecho y como estáis encima de lo que es el calentador de agua y entonces pues aprovecho y os pongo ahí os pongo ahí para que estéis cómodos, para que veáis y así yo puedo hablar con vosotros mientras que estoy en estos mundos mundiales que yo tengo aquí ahora mismo la verdad es que no me ha dado tiempo por la mañana no me ha dado tiempo a abrir el blog por la mañana porque entre unas cosas entre desayunar, te levantas, hablo con Pachi y como de momento ahora me parece que hay unas semanas que no trabaja los sábados pues yo me vengo con Pachi y me levanto un poquillo más tarde que la verdad que me viene genial porque así pues oyes pues una va más tranquila por la vida va más tranquila por la vida y me apetecía un montón maquillarme porque como estos fines de semana he tenido la alergia a full y tengo unas ojeras que es que me 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 que te 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 pues es lo que hay es lo que hay pero bueno yo no sé por qué pero tengo los ojos muy verdes mirad y miro arriba porque es por donde me veo que es un mal síntoma por mi lado pero es lo que hay y estoy aquí y que más noticias damos eso que un besazo a los nuevos ya las nuevas que han aparecido en el canal que esperemos que día a día seamos un poquito más grandes porque de verdad que hace ilusión a ver evidentemente yo no vivo a costa de youtube pero sí que me gusta evidentemente si abro un canal valga la redundancia rebundosa si me abro un canal de youtube es porque me apetece hablar porque me apetece comunicaros enseñaros y tal y cual y la verdad pues que digo pues bueno oyes si alguien alguien me ve me puedo expresar y tal y cual y como ya veis que a mí hablar valga me dios no me gusta nada ni que digamos no me gusta nada ni que digamos pues aprovecho hablo con vosotros me expreso y que no encuentro lo que yo busco ah ya lo encontré lo había sacado antes de tiempo que es el iluminador de Benefit que ya conocéis el maquillaje mío que últimamente como subo los me he dado cuenta que en el penúltimo vlog hago referencia a un vídeo y no me doy cuenta y no pongo el enlace del vídeo un poco desastre pero bueno veremos a ver a ver si a partir de ahora puedo hacer los vídeos un poco más relajada un poco yo solamente pido un poco más relajada o sea sin pasarnos mucho porque parece que he relajado en mi vida últimamente hay poquitas cosas que también os quiero decir que cada día cada día lo del tema del lo del tema del viaje cada vez está mejor y no sé si os no me acuerdo si os he comentado pero por si acaso os digo que el hotel como ya os dije en el ya le tenemos tenemos también a Gabriela en un hotelillo tenemos el hotel de Gabriela que es donde la llevamos en la llevamos en navidades allí y la verdad que nos encantan como tratan a Gabriela y la vamos a volver a llevar ahí la vamos a volver a llevar ahí porque la verdad que yo yo acabé encantada me trajeron la gata estaba estupenda está sola y a mí me gusta el sitio donde ha estado Gabriela en navidades y ahora por vacaciones lo vamos a volver a hacer lo vamos a volver a hacer porque la verdad que la trataron a Gabriela muy bien además cuando la hemos ido cuando hemos ido a llevar a pues a pagar para que para reservarla el hotelillo a ella también y tal pues resulta que no se acordaban de Gabriela porque claro estaban acostumbrados pues a lo típico a a claro Gabriela es un nombre pues aquí poco común o creo yo que es poco común porque se acordaban perfectamente de Gabriela o la chica coincidió de que era una de las chicas que cuidó a Gabriela en su momento no lo sé pero sí se acordaba de de Gabriela la verdad que Gabriela si te coge cariño es un amor es un amor y y estamos contentos por eso estamos súper súper contentos lo más importante ya lo tenemos ahora a ver si hoy por la noche puedo mirarlo de porque a mí me encantaría ver lo de los túneles de allí los túneles son esos túneles que hay por debajo de Edimburgo miro para abajo porque tengo allí todo el maquillaje y me gustaría ir a a ver lo de los túneles y tal veremos a ver qué es lo que pasa con el con la cuestión de los túneles porque yo lo quiero ver esa zona la zona de los túneles no dejan grabar ni hacer fotos ni nada por el estilo entonces posiblemente que yo os diga si vais a Edimburgo si merece o no merece la pena gastarse ese dinero lo que pasa que a ver yo los reviews que he visto sobre los túneles de Edimburgo todo el mundo dice que merece muchísimo muchísimo la pena y digo pues bueno pues y yo tengo muchísimas ganas de de experimentar de experimentar ya sabéis que para hacerme el contorno y y como pues a mí todo eso de de la todo el tema de de historia me gusta muchísimo pues entonces pues yo voy y a ver qué qué pasa con lo de los túneles no es no es caro eh para yo lo he visto y precio y y no es nada caro yo pensaba que iba a ser más caro a ver te meten una paliza a andar lo que te dicen es que lleves que lleves calzado cómodo que evidentemente vas a estar metidos bajo tierra que por lo tanto eh te hagas a la idea que que el que tenga pánico al estar cerrado pues que no lo que no haga esta excursión porque vas a estar bajo tierra ¿sabéis? ¿no? y entonces pues lo que te aconsejan es que si tú eres de esta gente que le abruma mucho las cosas cerradas pues que no vayas y la verdad que a mí me encanta y eso estar en un sitio que ha estado a ver ha estado mucha gente porque mucha gente habrá pagado pero son 15 me parece que son 15 euros son si son 15 euros cada persona aproximadamente me parece que son 17 y me parece muy buena idea chicos me parece muy buena idea y experimentar algo diferente diferente y la verdad que me me apetece un montón me apetece un montón voy a ver ah ya ya tengo que salir ya no me puedo estar a mucha tontería más y y y la verdad que que genial la verdad que es genial y voy a ver si si conmezco a toda esta gente y vemos todo el tema de de los túneles y todo de Edimburgo a mi me encantaría y ver un poquito el alrededor que uno de mis managers es de Edimburgo y me ha aconsejado un pueblito que hay cerca bueno un pueblito que hay que cruzar y tal y me lo ha aconsejado y digo pues bueno pues oyes pues iremos a ver iremos a ver iremos a ver chiquillo iremos a ver qué tal qué tal todo ello ay la brocha me falta la brocha mi brocha del chino que tienen muchísimos años y me ha salido súper buena y me ha salido súper buena ay dios a ver si ya termino y me voy pero volando chicos me voy volando porque Pachi ya me estará esperando y todo ya me estará esperando mi Pachi bueno chicos me parece que aquí ah pues eso que en Edimburgo ya en Edimburgo ya tenemos todo ya preparado para ver y queremos hacer eso la de los túneles y yo creo que poco más mirar un poco lo que es la la ciudad tenemos en duda a qué hora vamos a subir el día 13 porque todavía no le han dado el horario a Pachi pero con lo que sea os informe pero sí sí y fijaros que ya estamos hoy ya es uno hoy es sábado sí me parece que en la en la en la en la en la me salió volando esto pues ya estamos ya a punto a punto a punto de de irnos el día 13 en 12 días ojo que guay y eso os contaré y ya está y ya está un maquillo así rápido que me tengo que ir que el Pachi me apara y ya con los gafos a que padezco otra pues ahora nos vemos chicos con dos mocas uno cada uno ya veréis que nuestra merienda de hoy que rico porque es tan rico a comer chicos que rico me encanta esto de de esto que nosotros lo llamamos pan de gamba que rico amén si oh que bueno que bueno y como no mi fondo de tendal está riquísimo 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 después de tomarnos el cappuccino bueno el no cappuccino el moca y los donuts esos que hemos cometido un error pero bueno da igual da igual porque hay un un combo coffee que te viene dos donuts y el café o cappuccino lo que quieras por cuatro y pico que ya está bien pero bueno cuatro y pico cada uno y tal y nos podía haber salido no llegaba ni a diez libras y cogimos una caja de tres y y dos mocas y nos ha salido a once con algo más caro pero bueno que se así pero que se le va a hacer que se le va a hacer chicos y ahora pues nada a pachi va a volar ahora con un amigo yo yo voy a a mirar a ver como va el vídeo si os ha gustado o no os ha gustado que últimamente estáis siendo un poco baguetes un poco baguetes para ver los vídeos estáis siendo muy baguetes me voy a desmaquillar mientras que la habla con el amigo me pongo el pijama y me desmaquillo porque me lleva un montón de tiempo y a la hora de de irme a la cama me da mucha mucha pereza y mientras que la habla yo me desmaquillo yo me desmaquillo pero bueno porque además me quiero echar la crema hacerme después de bueno igual después os lo enseño y a ver si os mola lo que os enseño el como voy a empezar a desmaquillarme mi rutina de desmaquillar igual lo hago para un vídeo próximo y voy a ponerlo aquí os lo pongo para un vídeo próximo no sé no sé y mirad Pepe ha venido a visitarme veis a Pepe y encima el puñetero no veis como duele Pepe Pepe saluda a la audiencia madre mía pero bueno let's go que triste la escena más bonita de todo el Titanic bueno pues ya me voy a la cama que tengo muchísimas ganas de ya de dormir que ya es un poquillo tarde y después de ver parte de la película de Titanic no la he visto entera porque ya estaba empezada pero bueno me ha encantado ya os he dejado dos clips las dos partes que para mí son las más fuertes oye yo creo que para todo el mundo pero bueno en la versión inglesa también se hunde el barco menuda decepción yo creía que aparecería 007 en el último momento pero que va y no es inglesa es americana pero es la versión inglesa la hemos visto de inglés bueno vale y y ya con eso he visto un programa de mujeres modelos curvy como todas buenas modelos unas competencias entre ellas importantísimas y yo ya me voy a dormir ya me he lavado los dientes todo 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 y me voy a dormir chicos o sea que si os ha gustado el vídeo darle un me gusta o un like como queréis decirlo eh os dejo todas mis redes sociales ahí abajo en la cojita de información y por aquí te puedes suscribir a mi canal y aquí te dejo un vídeo aquí 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 mismo ahí mismo te dejo un vídeo y como siempre os digo see you tomorrow chao